Oye nada que hacer, tengo 10 productos extraños para el baño que quiero probar con ustedes Hay unos muy locos y explosivos, así que vamos a ensuciarnos un poquito las manos Uno, y vamos a probarlos Voy a tener que meterle la mano ¿Nadie ha hecho del baño aquí? Sí, todos hicieron, guácala Audio Alineado ¿Tenemos audio? ¿Sí me escuchó? Sí Ok, ok Bien, el primero que vamos a abrir es esta cosa para los cepillos de dientes Entonces acérquense, fíjense Vienen un pequeño instructivo que está A ver, mis dedos no quieren reaccionar a Cómo se utiliza y se le da mantenimiento Un plástico que la verdad es, supongo que es para pegarlo a la pared Ahorita vemos Y esta, miren parece una cara triste Entonces vamos a sacarlo de la caja Wow, esto está muy avanzado para mí Yo nada más sabía que se servía la pasta así como Del, 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 de la pasta y ya No sé cómo funciona A ver, supongo que tiene dos vasitos para enjuagarse Y tengo que leer las instrucciones Hay que instalarle aquí, fíjense Aquí se mete el, la pasta de dientes Y acá atrás es para poner los cepillos Y esta cosa, bueno Se saca O sea, esto no lleva baterías ni nada Es completamente mecánico Wow A ver, vamos a meter esto aquí Y va para abajo Sí, lo estoy armando mal Ahí está Entonces, lo que supongo que hay que hacer Ah, sí Les decía, esto Fíjense Se despega Para pegarlo en los azulejos del baño Sí, pega bastante Y entonces esto es lo que va a sostener a nuestro Dispensador de Pasta de dientes Así que Denme un segundito Para ir por Pasta Ya me trajeron una pasta Entonces fíjense Hay que quitarle el El enchufe a la pasta Y esta cosa es de plástico Como un nule suavecito Así que Lo difícil es meterlo sin apretar la La pasta, ¿saben? Creo que ahí está entrando Creo que ya entró Yo espero que haya entrado Vamos a ver Ahí está Así que Si aquí yo meto la pasta La pasta del cepillo Oh, sí sale pasta A ver Ahora, ¿qué hago con esto? Déjenme me limpio Vamos a suponer Que es una mañana Que me levanto Esto como está en alto Se supone que Este cepillo Es el que uso para limpiar los drones Pero se supone que aquí van colgados abajo Entonces esto está pegado En mi baño Ajá Entonces Yo me levanto Saco mi cepillo Y lo empujo aquí ¡Wow! ¡Vean la perfección! Con la que sirvió la pasta No se fijen en el cepillo No me lo voy a meter a la boca Pero vean Esto está increíble A ver de nuevo ¡Ah! ¿Vieron eso? Está cool Entonces Le metemos dos pastas Para dos personas Aunque creo que es mucho O no sé Porque la pasta dura bastante, ¿no? Como un mes ¿Qué dicen asistentes? Más de un mes, ¿no? Sí Y eso que se lava uno la boca Tres veces al día Entonces está cool Según yo los cepillos Iban acá arriba Pero a lo mejor acá arriba Puede ir a otra cosa Y los vasitos Para el bucha Y el escupitajo Pues van aquí Y tiene huequitos Para que Voy a ensuciar todo Con la pasta Este Como para que escurra El agua por abajo Tiene otros vasos Por abajo ¿Ven? Estos No, estos vasos No recogen La guácara No No, porque tienen como imán Ajá Entonces No sé Está cool ¿Qué dicen ¿Nos gusta? Sí Nos encanta Y para cambiar Vamos a ver si es mucho desorden O sea, está padre que A ver Vamos a desatornillar esto Sea como de hule Para que entre cualquier tamaño Y Se puede desarmar Para limpiarlo Vean, acérquense El mecanismo es bien sencillo Solamente como que Pues crea una succión ahí ¿Ven cómo sale la pasta? Todavía tiene un poco ahí en el sistema Entonces No sé ¿Lo comprarían? Yo sí Así que No sé por qué me voy a poner la pasta Vamos a abrir otra cosa Bien, ahora tengo Ya me atoré con el cable Ahora tengo estas dos cosas Que son para Destapar el baño Vean, son como Dispositivos A ver Vamos a ver Vamos a hacer la separación de ambos Acérquense por favor Para que vean Cómo es esto Vean, tiene una Un hule ahí raro Y aquí tenemos Oh, son diferentes como Esto está cool Esto es como para destapar El lavamanos O La tarja O el El baño Entonces Se supone que Esto entra aquí A presión Ajá Así nada más Sí, eso está donde entra Sí, creo que entra hasta ahí Y Tiene juego Y los demás Ah Y esto es de hule Ok Entonces No viene con instrucciones Pero supongo que Lo bombea Sí, pero como que No está guardando el aire A ver Ah, no, sí Sí está guardando el aire Como que había que bombearle más A ver, vamos a Ay, güey Me lo voy a echar en la boca Yo dije Le voy a hacer así Pero Sí me dio miedo Qué miedo Oye, entonces sí da duro esto A ver Y supongo que aquí atrás Trae un pilinguil Una cosa Esto como para qué es Como para sol Pensé que era como para soltar El aire guardado en el interior Pero no Solo es un adorno No tiene Fíjense No tiene huequito Ni tiene nada Entonces este Pues eso no hace nada Es lo único que Está bastante sencillo Pero está cool que traiga Las otras piezas Ahorita lo vamos a probar Ya me emocioné O sea, imagínense Meten esto en el baño Y le haces así Y le sale la Al otro baño Pero bueno Puede funcionar Y de este lado Este viene en una bolsa Un poquito más nice Que ya rompí eso A ver, mi siempre confiable Exacto Vamos a poner este aquí Para no confundir las piezas Y este Creo que es lo mismo Pero este sí trae instrucciones Ya vimos cómo funciona Y Ah Porque hasta en lo chino Hay calidades Quiero que noten esto Vienen las mismas piezas Pero vean Estas son más flexibles todavía Estas son Miren Vamos a comparar estas Que son como las similares Ven como Esta es más suave Yo creo que este hace mejor sello Entonces les voy a dejar los dos Abajo en la descripción Para que los puedan conseguir Y pues ustedes elijan Cual comprar Ah Y hasta trae como Para que no te salpiques Mira Esto se me salió la baba Para que no te salpique Toda la O sea Fíjense La onda va así Digamos que fuiste al baño Y lo tapaste O sea ¿Sí? Entonces Me hablas Tío Se tapó el baño Entonces yo así de No te preocupes Sobrino Vamos a poner esto En tu shed Y después Bueno al revés Exacto así Y le bombeamos Este se siente Mejor hecho Ahorita los comparamos Entonces le bombeamos Y así Se va a ir tu shed No te preocupes Si da duro ¿Eh? O estos ¿No creen que esto Más adelante Lo pudiéramos modificar Para hacer un lanzacohetes O algo así? Eso estaría cool ¿Eh? Porque también ya vamos a hacer El lanzapapas Pero esa es la nueva versión Pero Vamos a probarlo ¿No? A ver cuántas cosas salpican Ah no no Antes de probar Esperen Vean los dos Acérquense Vean Son prácticamente lo mismo Pero el plástico Este se siente Este se siente Como que va a aguantar más Si lo dejo caer Y este se siente Como más No sé Como más quebradizo Pero aún así Los dos Parece que son las mismas piezas Pero el diseño Es exactamente igual Pero las boquillas Del segundo Me gustaron más Que sean más suavecitas Así que Vamos a compararlo En el baño Que es lo interesante Así que Metemos uno con uno Y vamos al baño Bien En este pequeño baño Vemos tres personas Dos con cámaras Y yo Y vamos a probar primero El que tiene la cosa Que no es tan suavecita Ahora El primer problema Que me encuentro es Esto es útil Cuando está tapado Pero no hay nada Porque si está lleno de Vamos a llamarle chocolate Pues va a ser un poquito Más complejo Pero no hay que bombear Mucho creo yo Y se pone duro Luego luego Vean Entonces vamos a meter Esto al baño Fíjense Ahí está la taza Así que Esto debería de entrar así Y lo presionamos fuerte Y espero no salpicarme La cara Una Dos Guau Si No sé Funcionó Yo creo que si Si ustedes creen A ver Vamos a darle otra vez Porque Lo que me gustó Es que no me salpicó A la cara Saben Así que Yo creo que si A ver Ahí va de nuevo Hay que presionarlo fuerte Y Me salpicó A las piernas Bueno Ya tendría un poco De chocolate En las piernas Lo bueno es que Este baño está limpio Este a pesar de estar duro Si sella bien Ahora vamos a hacer el otro El otro aquí está Más suavecito No sé si suavecito Sea contraproducente O sea mejor Yo digo que es mejor Estaba apretando El gatillo Que jugarín soy Así que Y lo padre de esto Es que no hay que bombearle mucho Saben Son como unas 7 veces 8 10 a lo mucho Y entonces A ver Ahí va Esto está cool Que se mueva Entonces vamos a meterlo A la taza Y Pues si Si sale Bueno Hay que meterle la mano Para sacarlo Porque se Como que hizo más presión Voy a tener que meterle la mano Nadie ha hecho del baño aquí Si 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 Todos hicieron Guácala Bueno pues ya ni modo Hicimos la pipición No 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 quiere salir Ya me llené de Su pipición Ahí está Ya salió Vamos a A probar esto En el fregadero No No en el lavamanos Si Los cositos A ver vamos a ver Estoy aquí en el lavamanos Estos lavamanos Tienen esta cosa Como para Empujarlo Y que se tape el agua Pero se lo vamos a quitar Debemos de ver cual boquilla Es la buena Yo creo que esta Esta es de las suavecitas No No A ver La equivalente Donde está Dura Dura Tu etas dura Si mira No es una verdad Yo creo que este Pero este es del otro Porque no entra aquí Tiene la bola más grande Digo ya estoy todo lleno de agua Con pipí Así que Que onda Al revés Al revés Que Va al revés A ver entonces Esto debería entrar así Yo creo que Bueno si Hace buen sello Si si Y este otro Que es más grande Este ya no entra Ok Entonces el chiquito Vamos a meterle aquí Y si eso está tapado Vamos a hacerle la inyectación Imagínense que está lleno de pelos Ahí Que se rasuraron Pensé que me iba a atorar con esto Pero no Digo no No quiero tapar mis Tuberías Pero Que dicen Funcionan estas cosas Si Están cool Yo quiero modificar esto Para Hacer un lanza algo Yo creo que Así de dos Pero bueno Yo digo que si funcionan Les voy a dejar En la descripción Este Va a estar como El El más nice Y el no tan nice Pero igual de nice Así lo voy a poner Vamos a probar otra cosa El que sigue Llegó en esta caja abierta Porque la revisaron Y Viene cubierto con Unicel Y esta es una pieza Que adentro Está la otra pieza Que es esto Saben Es Ay Bueno Mira Yo pensé que eran stickers Tonto Bueno si son stickers Pero Ahorita van a ver Fíjense Esto está cool Hay instrucciones ahí Como que un producto Otros productos que venden Como No sé bien que sea No me fijé Como para poner toallas Dispensar papel Eso Pero esto Viene una tapa Viene un aro Que No sé dónde vaya Pero bueno Se supone que esto Es la tapa Y aquí si levantamos esto Lleva dos baterías Doble A Que por suerte Aquí tengo unas Entonces vamos a metérselas Ahí están las baterías Vamos a cerrar Este asunto Ajá Oh Es que hay que encenderlo Aquí Fíjense Tiene un Como símbolo De encendido Lo ven Y este es el de abrir Y cerrar Entonces con ese se enciende Pero ya que está encendido Es como que Para cerrar Si hay que picarle Pero Si solo le pasas la mano Ah Eso está bueno Para que no toques el bote No sí Igual Oh Y por eso es que Vienen estos stickers Porque nos dice Vamos Esto es como para tirar Otras cosas Comida Cosas peligrosas Por ejemplo Un médico Le puede servir esto Reciclables Mojado O seco Entonces Le ponemos nuestro indicador Aquí enfrente Y Yo creo que esto está padre No sé si lo utilizaríamos En la casa Sí puede ser en el baño Está cool Como que Poder tirar La propia ¿En un qué? Para no embarrar Para no embarrar Las cosas Sí O para un médico Que no sé si haya como Solo que luego siento que no Yo tengo un bote de baño Un bote Un bote de basura Que tiene la opción De que Funcione con el dedo O pasándole la mano Aquí No sé si le cambié La configuración Porque vean Ahí Ahí está ya A ver Deja que termine Sí Exacto Tiene temporizador Tú solo lo abres Tiras tus cosas A la basura Y debería de cerrarse Automáticamente ¿Lo ven? ¡Ah! Es un buen invento El bote de basura Que No es touch Técnicamente Aunque sí es touch ¿Saben? Es pasamano Así que Está cool Solo que esto No sé para qué sea Porque Creo que es para la bolsa de basura Tú ¡Oh! Sí, exacto Bravo Bravo, sí Va la bolsa de basura aquí Y se sostiene justo En la orilla Del bote Al de nada que hacer No le subió el agua al tinaco Está cool Entonces El bote de basura Vamos a quitarle las pilas Porque les voy a usar otra cosa Así que Vamos a revisar algo más El siguiente El siguiente es una compra De amo de casa Que yo quería mucho Porque vivo en un lugar Muy caliente Y muy húmedo Entonces Este pequeño dispositivo Es un deshumidificador Y quiero probar Que también funciona Porque usualmente Los deshumidificadores Son muy muy grandes Y esta cosa Pues es pequeña Y debería de quitar La humedad Del ambiente Entonces Viene con una manguerita De desagüe Y es este dispositivo Que se ve muy inteligente Vamos a jalar aquí atrás El depósito Aquí es donde se va a guardar El agua que absorbe Del ambiente Ahí está la tapa Y dentro Viene El Pues para conectarlo A la corriente eléctrica Entonces vamos a zafar esto Uy, esto sí lo voy a usar Vamos a dejarlo chambeando En un lugar bien húmedo Que tengo aquí en la casa Vamos a poner Esto aquí Vamos a meterlo por atrás Ajá Y aquí atrás tiene Un filtro Que se puede cambiar Vamos a cerrarlo Y se supone que esto es como Muy inteligente ¿Sí? Bueno, tiene una pantallita bonita No sé si sea inteligente o no Pero vamos a conectarlo ¿Dónde está el enchufe? Aquí de lado Y aquí tengo corriente Uy, vamos a tener que desconectar El letrero de nada que hacer No, no quiero desconectar Vamos a quedarnos sin luz Exacto Quitamos una luz Por el bien del canal Entonces Encendimos esto Bueno Escuchamos que hizo pip Pero Oh, ahí está Ya está trabajando Lo que no sé es Tengo que leer las instrucciones Aquí podemos temporizarlo Y aquí podemos bloquearlo Para que Si presionamos los botones No haga nada Entonces lo desbloqueamos Y acá No tengo idea de que sea eso Déjenme Leo las instrucciones Un segundo, por favor Oh Vamos a Perdón Este es el temporizador La deshumidificación Y con esto Vamos a purificación Negativa de guiones Vamos a desionizar El ambiente Entonces Lo voy a dejar Encendido Y Lo que no sé es Creo que son horas Porque si esto toma Bastante tiempo Deshumidificar Entonces en lo que grabamos Las demás cosas Lo voy a dejar aquí funcionando Vamos a llevarlo al cuarto Al cuarto No, mi cuarto es un mar De lágrimas No, el de usted No, mi cuarto es un mar Ahí Vamos a dejarlo ahí ¿Ya? Ahí van a ver mi tiradero Qué pena Bueno, ya ni modo ¿Sienten la humedad? Sí Ah, ahí está Vamos a ponerlo acá Y vamos a encenderlo Y lo vamos a dejar Y vamos a desionizar el ambiente A ver si La cosa esta de acá atrás Se llena De agua Ahorita regresamos El que sigue Pareciera ser que es otro destapador de baños Pero es otro modelo Ven un poquito golpeada la caja Porque ya ven que en las paqueterías No son muy cuidadosos Pero no debería de afectarle Esto está padre Porque creo que voy a poder hacer Varios lanzadores Y tiene cosas extrañas Fíjense Vamos a vaciarlo Esto sí lo quiero probar Fíjense A ver Vamos por orden Tengo Esto parece que es como para Para inflar una Una llanta ¿Puede servir para eso? ¿En serio? Wow A ver Oh Fíjense Ya entendí Pongan atención Tenemos Esto parece un dispositivo De un médico loco Es más complejo este Pero supongo Que va a destapar Cosas más locas Trae esta punta Vean Es como Está un poco extraña Este Pero Se conecta aquí Igual a presión Y también tiene esta otra Como para Lavamanos Ajá Igual es suavecito Pero lo importante O el detalle Es Esto Aquí vamos a meter esto a presión Ajá Y El Bote Supongo que Con esto podemos inflar balones O podemos utilizar Un inflador normal Pero lo vamos a enchufar De este lado Ahí está Lo aseguramos Y entonces Esto es como para ponerlo en el piso Pisarlo Piso pisarlo Y vamos a hacer Ay ya me dolió la mano Yo creo que ya es mucho Creo que No sé si se salió todo el aire No No se salió O sea se salió el aire que hay en la Aquí Tiene el indicador de presión Sí Qué tonto No me había fijado en eso A ver Vamos a ver si puedo juntar más presión ahí Ay pues sí Tengo que cerrar la válvula ¿Verdad? Es que se me pega un poco Entonces ¿Está subiendo la presión? Sí Sí está subiendo la presión ¡Wow! Qué loco Hasta podemos regular Eso sí es importante Porque hay tuberías Que no aguantan Tanta presión Entonces Puede que si utilizamos estas cosas Dañemos la tubería Ajá Vean como no perdió presión Entonces Esto Ya presurizado así Que se supone que llega a Ahorita estoy en En 80 libras Llega hasta 120 Ahí están las libras En color rojo ¿Lo ven? Entonces Esto yo se lo meto al baño Voy a ponerle el dedo Y aquí tiene el botón disparador ¡Ay güey! Y sí me empujó el dedo cañón A ver otra vez Oye con esto podemos hacer Un lanza algo bien loco Ay me gustan estas cosas de presión Y justo que vamos a hacer el lanzapapas Porque han de saber que yo ya hice un lanzapapas En el canal Si no lo han visto Por ahí se los dejo abajo O aquí arriba Pero quiero hacer uno nuevo Porque siento que aquí tengo mucho espacio Para divertirme con Divertirme con eso Vean Ahí ya le subí la presión Vamos a ver si llegamos hasta el límite de 120 Que yo creo que ya es mucho Ya me cuesta mucho trabajo Bombear Y yo creo que no es bueno llegar al rojo Porque por algo le ponen de color rojo ¿Verdad? Entonces A ver ¿Qué podemos tirar? Al camarógrafo Al camarógrafo La caja La caja Fíjate Le vamos a poner la caja aquí Y vamos a dispararle el aire Ahí va En 3, 2, 1 Y si te empuja acá Esto si no lo utilizan con cuidado Si se llenan todo De purrún De purrún ¿Alguna vez vieron esto? Esta cosa Se pega en el baño Vamos a pegarlo Vengan Yo me emocioné La verdad es que me gustaría Guardarlo para utilizarlo en un momento De verdad Pero lo voy a usar por ustedes La verdad es que Las instrucciones dicen 1 Tenga un baño tapado 2 Limpia la orilla 3 Como que ponga la cosita No sé Está muy tieso esto A ver Vamos a limpiar la orilla Porque está salpicada De hace rato Tiene agüita Que esperemos No tenga sus cosas De ustedes Hoy está un mojado Y vamos a ponerle Un poquito de agua Poquita a poquita Eso Ya Vamos a ponerle Una poposita Ok Entonces Está tapado el baño Y tiene un pequeño corte Ajá Vamos a ponerlo en el piso Mientras Y vamos a ver Si le cabe a mi baño Si Si le cabe Órale Que loco Ok Entonces Hay que centrarlo Y pegarlo Ok Y de ahí Ahora si levantamos esto Tiene su chiste Vamos a jalarlo Y vamos a pegar la orilla Ajá Y luego de este lado Siempre quise probar esto Estoy emocionado Siempre lo vi en esos videitos Este De Facebook De cosas curiosas De los chinos Y ahora lo tengo en mi casa Para la popó De la casa Aquí como que me quedó Un poco chueco Ok Ya está pegado Si Entonces Se supone que Pues si empuja el agua Pero Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya me acordé Si 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 Porque aquí dice Hay que bajarle Para que se infle Bueno Obviamente Mi baño no está tapado Pero al vaciarlo Se llena de aire Y entonces ya podemos Hacerle la empujación Ay que tanto soy ¿Verdad? Así que ya Desperdicié esta cosa Pero ya vieron Como es que funciona Había que vaciarle al baño Se infla Y Ajá ¿Vieron? Otra vez Otra vez Deja que se llene el baño Un poquito de agua Ahora vamos a vaciarle Ajá Y entonces Diego Es que no está tapado el baño Por eso no se infla completamente Pero Está cool esta cosa ¿No creen? Funciona muy bien Funciona muy bien Lo malo es que Tal vez pudiera volverlo A pegar a su sitio Pero También me daría cosas Que tuviera como Pipirizcas ¿Verdad? O poposita Cosas que no Pero Está bien tenerlo Como de emergencia Diferente Así que Ya me lo gasté Y si no Ya le metemos la cosa A presión Eso si está muy potente Es como para una Bien grande Pero bueno Vamos a probar algo más Ya me dispuesto de probar cosas del baño Aunque es un poco asqueroso Ya cuando está todo inmiscuido Vamos arriba Ok Ahora vamos a probar Lo que viene siendo Otro dispensador de pasta Pero este tiene creo que sus diferencias Vamos a cortarlo Ah Me gusta que tengan esas Oh Tiene numeritos Tiene tres vasos Esto está más chiquita la caja Y tiene más cosas Y lo que me sorprende Es que estas cosas No utilizan baterías Eso está bueno Porque en el baño Pues las baterías Pueden resultar un poco Engorrosas Entonces Tenemos esto ¿Qué es? A ver Los vasos Tienen base metálica Y estos Se pegan por abajo ¿Lo ven? Esto está padre Porque los vasos Se están escurriendo Ajá Y aquí al frente Van como que las cositas Las cositas del baño ¿Sí? Lo que no sé es No tenemos instrucciones Oh Qué tantos hay Pensé que no tenía para poner Los cepillos de dientes Pero tiene aquí La tapita Lo que no tiene Es dispensador de pasta Esas pastas Las pastas Más bien se las vamos a poner Aquí arriba O aquí ponemos el rasurador O lo que sea Y viene Dentro de La bolsita Con la misma montura De plástico Que se pega a la pared Y con unos números Como para que digas El uno es el mío El dos es el tuyo Y el tres es el del otro Para tres personas Y ¡Ah! Vean Tiene espacio para Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, once ¿Por qué conté así? No sé Pero bueno Es para seis personas Con tres vasitos Una charolita Y ya Esto es Todo sencillo ¿Lo creen que sirva? Esto para el baño ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está cool? ¿Sí lo comprarían? Yo no sé Yo compraría el otro ¿No? Como nomás que se vea Como llamativa tu pasta Y Pero pues está Acomodador Así que Este es un buen regalo Como para alguien ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Sencillo ¿no? Vamos a guardarlo Y Falta una cosa bien loca ¡Ah no! ¡Nos faltan dos! Bien Estas dos últimas cosas Esta está más pesada Esta no tanto Esta cosa Yo siempre quise una Aunque en realidad Solo se utilizan una vez Pero la vez que las utilizamos Se pagan solas Esto Dice Sebas ¿Dices que compraste una cosa de estas antes? Sí Esto se supone que lo venden en las lapalerías Porque es un Dispositivo Destapa Chet Ahora la cosa aquí es Nunca he usado uno La verdad yo solamente he visto Como son Pero nunca O sea esto Está lleno de un alambre Por dentro Oh Hay que aflojar esto Y O sea conforme ¿Ven? Tiene como presión Entonces esto se lo metemos al baño O a lo que queramos destapar Y Pues empieza Es que lo que quiero ver Es si Hay que empujarlo Pero No sé si Esto sea como para Para ayudarle a destaparlo Ah Sí Qué tonto soy Fíjense Aquí ya me subió el agua el tinaco Lo metemos Al final ¿Saben? Lo apretamos Con el seguro Y Entonces ahora sí Le damos vuelta A toda esta cosa Que son A ver La medida humana De metro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco metros Entonces Y la punta es como Así rarita Para que vaya rascando Ahí toda la Que se atoró Y el papel Y lo que echaron al baño Pero lo cool es O sea esto está padre Porque Déjenme acomodo todo otra vez Si yo agarro esto aquí Y le doy vuelta En algún punto el giro Ajá Va a llegar a la punta ¿Lo ven? Y si no quiero meterla tanto Vamos a girar esto por aquí Y vamos a ablojarlo bien Y se lo voy a volver a meter Al 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 dispositivo Almacenador Pero aquí sí vamos a necesitar otra mano Para guardar otra vez Ajá ¿Lo ven? Se la volvemos a meter Todita Todita Hasta el punto En el que queramos Ahí va Vamos a ver Por ejemplo Mi baño No quiero No está tan tapado Entonces solamente Quiero usar Esto está cool Que se guarde Porque Así O sea si te embarras un poco Vean ya me llené de aceite Que tiene Para que no se haya oxidado O para que no se oxide Y supongo que cuando Ya esté mojado Hay que dejarlo secar Para que no se oxide Porque no va a ser Mucho problema meterlo Pero Lo metemos a la distancia Que queramos Apretamos aquí El prisionero Y entonces Esto es como una especie De arma letal Pero para el baño Para soltar la caca Entonces No sé Creo que es un buen invento ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? Sí ¿Sí? Ya entonces vamos a guardarlo Terminamos con nuestro trabajo Limpiacacas Así que Metemos esto hasta acá Y hicimos un buen trabajo ¿Lo ven? Luego el otro Esta cosa está más pesada Y de hecho la caja Como que se despansurró Un segundo Se cayó un cosito Que va aquí supongo No sé si vaya ahí Pero esto Ah Tiene un hand crank igual Es mucho más grande ¿Sí? Esto entra aquí a presión Ah ya tengo A quien regalarle esto Tiene un lado De entrada Que a veces meterla Es difícil En estas cosas tan duras Ahí está Entonces Quitamos la tapa protectora Y tenemos Un segurito acá Y entonces es Exactamente lo mismo Aseguramos con el seguro Y ¿Qué meterlo bien? ¡Métete! Me gustaría que tuviera un tornillito O algo así Que lo Lo asegurara Pero bueno La idea es que esto Se debería de poder girar Pero yo creo que esto La larga entre caca Y todo El que se te esté zafando Y todo salpicando Y No sé El otro se me hizo más práctico Porque se supone que este es mejor Y Tiene más largo A ver Vamos a sacarlo todo Un segundo ¿Eh? Ve lo midiendo No Mejor lo meto cuando Lo meto Lo mido cuando se lo meta Si es bastante más Ah Y tiene tope No se sale todo ¿Lo ven? Entonces La medida humana es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho metros Más o menos Da igual Para Limpiar la popó Está bueno Solo que la manija No me gustó tanto Y vamos a ver Que tan fácil es meterlo Otra vez Así que Entra fácil Solo que Puta Ahora tengo que meter Diez Ocho metros ¿No? Ocho metros Vamos a ver Si entra todo fácil Volvió a entrar todo No me costó mucho trabajo Pero si me estuve Pellizcando las manos Lo único que no me gusta Tanto es Esta cosa Que se zafa ¿Saben? Como que se venció aquí Uno de los seguritos O hay que abrirlo más O encontrar otra forma De fijarlo acá Meterlo es una bronca Pero sacarlo es bien fácil ¡Métete! Ahí está Como que hay que hacerlo Como con cierta guía Oye Lo me estaba metiendo mal Porque ya no se ha zafado Sí Creo que yo fui el güey Así que Ahí está señores Funciona bien esto Y aparte está cool Porque viene como en su empaque Y este otro es más chiquito Pero Pues este ¿Este cuánto tenía? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y este tiene Ocho Ocho o nueve más o menos Así que ahí están los destapacaños No los quiero usar aquí Porque no quiero Tener que tapar mi caño Para abrirlo Porque puede ser un problema Siempre es un dolor de cabeza Tapar los caños Y estas son opciones interesantes Ahora viene esta cajita Que no sé Es una pequeña sorpresa tal vez Esta caja es de otra cosa Esta caja Es del otro bote Que Ah Da Este es el dispensador Lo dejamos ahí ¿Por qué lo dejamos ahí? A ver Lo dejamos ahí ¿Qué pasó? Fíjense Este es Se pega a la pared Y aquí metes el cepillo Entonces Vamos a meter la pasta Se puede abrir Sí se puede abrir Lo mejor es meter Mira A presión Exacto Ahí ya está Entonces miren Podemos ver el mecanismo Como es que funciona A ver vamos a apretarla aquí así Para que quede paradita Y entonces Si presionamos Digo Como es nueva Supongo que En algún punto debe de salir Hay que hacerle las primeras bombeadas Ahí está ya ¿Lo ven? Está saliendo la pasta Como que en este no sale tan eficientemente Como en el otro O se tarda más Le cuesta más trabajito No me convenció tanto este El otro salió la primera Y este se está tardando más Pero Venía con la otra Cosa que vimos Somos medio lentos ¿Verdad? Un poquito Así que Ahí se los dejo Este no soy tan fan Pero la cajita está bien Para acomodar las cosas Del baño Y que no se quede todo ahí tirado Y podemos jalar esto a presión Y lo volvemos a tapar Vamos a revisar el deshumidificador Se fue la luz Ya lleva trabajando un día Un poquito menos Más o menos Entonces Ahora sí está decente la habitación Pero se fue la luz Entonces no podemos encenderla Y vamos a desconectar Esto Y vamos a llevarlo al estudio Para analizarlo Entonces vamos a mover todo esto Que es otro video que estamos haciendo Pero queríamos aprovechar el tiempo Entonces Esto Tiene un Almacenamiento por abajo Que vean Tiene agüita ¿Lo ven? Entonces si yo lo jalo Esta es el agua Que sacó del medio ambiente ¿Lo ven? Deshumidificó el ambiente Eso está bien cool ¿No creen? No sé Es una máquina pequeñita Y por aquí es en donde Absorbe todo ese aire Y lo condensa Para que lo tengamos acá Y lo que no sé Lo que no sé Pero creo que ya sé Es dónde va Esta manguera Porque esto Lo podemos poner Por adentro Conectado Denme un segundo Aquí está el conector negro Lo vamos a meter aquí así Y esto Ya lo vamos a meter Pero ya no va a recibir el agua Esto lo vamos a poner Como que hacia el desagüe Para que En caso de que esto se llene Bueno Más bien Ya no lo vamos a utilizar Porque esto se va a llenar Se supone que tiene capacidad De Son dos litros Me parece Pero yo creo que En un par de días Ahí está En un par de días Puede que se llene Pero Yo si sintieron el cuarto más seco Yo en la noche lo sentí más seco Entonces si funcionó Los deshumidificadores Son más grandes Y esto es como para una habitación pequeña Yo creo que está muy chiquito para la mía Pero Si funcionó Entonces Para ustedes que son alérgicos Puede que les sirva Y para no sentir tanta humedad Porque si Con mucha humedad no se puede Así que ahí está el deshumidificador Si funcionó Pensé que no iba a jalar Me gustó Así que señores Ahí están estos nueve productos extraños Para el baño Que algunos no son tan extraños Pero quería probarlos Más el coso ese Y las otras para Hacer unos cohetes O algo así Se nos va a ocurrir Así que cuéntenme Qué más se les ocurre Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima Esta es la cortinilla de salida Y sigo aquí Ajá Adiós Parcino Adiós